¿Sabías que si eres lo suficientemente bueno puedes ganar en los backrooms? Tal vez te preguntes ¿qué pasa si lo logras? ¿Qué significa eso de ganar? Pues en este video te voy a hablar de cómo ganar y qué pasa si vences los backrooms. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Jason y el día de hoy les traigo un nuevo video para este canal. Yo sé que les encantan estos videos de los backrooms y justamente encontré este tema. Es algo nuevo porque yo nunca me había preguntado qué pasa si ganas en los backrooms. Ni siquiera sabía que se podía ganar, pero al parecer sí ocurre algo. Pero antes de empezar dale un like a este video y también suscríbete al canal. Porque como sabes hubo dos videos a la semana. Y ahora sí, después de todo esto vamos a comenzar con el video. No sé si te habías dado cuenta, pero en todos los niveles de los backrooms hay pruebas que tienes que superar. En la mayoría es simplemente esconderte de las entidades. En otros, como en el nivel corre por tu vida, tienes que escapar. Y así en cada nivel, siempre es diferente. Si logras superar las pruebas que los backrooms te ponen, tal vez logres ganar. ¿Pero qué significa esto? Si ganas en los backrooms, serás llevado a un nivel al que todos quieren entrar. Este nivel es llamado así. Tú ganas. Tiene una dificultad de supervivencia de clase habitable. Esto significa que es seguro, con comunidades sostenidas y sin entidades. O al menos sin entidades peligrosas. Es uno de los pocos niveles que es totalmente seguro. Y además, tú puedes elegir cuándo salir. Esto es algo que muy pocos niveles lo tienen. Se me hace muy interesante que la primer frase que aparece en la página de los backrooms sobre este nivel sea Lo hiciste. Acabas de ganar el juego. Esto haciendo referencia a la teoría de que vivimos en una simulación. Y que estamos dentro de una especie de videojuego. Pero te voy a explicar exactamente qué es este nivel. Porque yo creo que tienes muchas dudas. El nivel tú ganas es muy extraño, pero también muy seguro. Aunque oculta algo. Pero esto te lo estoy guardando para el final del video. Así que quédate. Este nivel consta de un edificio gigante de 11 pisos. Pero este parece estar en medio de la nada. Alrededor de él no se verá nada más que niebla. Y un gran campo que se extiende por miles y miles de kilómetros. En toda esa extensión, ese es el único edificio que hay. Cuando logres ingresar a este nivel, siempre aparecerás en el último piso. En el 11. Este es un salón de oficinas. Pero es muy diferente a todos los demás niveles. Ya que tendrás una sensación de que no hay ningún peligro. Cuando te des cuenta de dónde estás, te sentirás muy aliviado. Escapaste de los backrooms. Ganaste. O al menos eso es lo que te quieren hacer pensar. Porque aunque todo parezca muy seguro y que no va a pasar nada. Recuerda, sigues dentro de los backrooms. De hecho, no sé si te había contado, pero en muchos niveles seguros de los backrooms hay personas viviendo. Esto es porque prefieren quedarse ahí que salir a la realidad. Pero bueno, eso ya es otro tema. Siempre los backrooms te tratan de engañar. Cuando estés dentro de este edificio, puedes explorar los otros pisos. Cada piso tendrá una temática diferente. Y la mayoría de estos siguen siendo oficinas. Mientras que en el piso 11, las sillas y las mesas son grises, en el piso 10 habrá muchos colores. Como si fuera una especie de oficina infantil. Así de drásticos son los cambios en cuanto a cada piso de este edificio. Cuando llegues a uno de los pisos inferiores, verás que cambia un poco. Ya que encontrarás alimentos y agua de almendras. Es totalmente seguro ingerir esta comida. Mientras exploras los pisos inferiores, verás a una entidad ya muy conocida. Los facelings. Pero estos están afectados por algo llamado el efecto del nivel 11. Que hace que esta entidad sea totalmente amigable. Así que puedes interactuar con ellos, cambiar objetos y no te pasará nada. Al explorar este edificio, te darás cuenta que hay dos ascensores en medio de cada piso. Tienes que tener mucho cuidado con esto. Ya que aunque uno de estos sirve para subir y bajar los pisos de ese edificio. El otro elevador te lleva a cualquier nivel negativo de los backrooms. Y esto es aleatorio. Tú no puedes decidir a qué nivel negativo quieres llegar. Y no sé si sepas, pero los niveles negativos son muy parecidos a los normales. Pero con muchos fallos o glitches. Esto hace que sean muy peligrosos. No hay ninguna manera de poder diferenciar a los dos elevadores. Así que te recomiendo que si entras a este nivel, no te arriesgues y mejor usa las escaleras. El piso número 8 del edificio consta de varios dormitorios. Todo lo que esperarías encontrar en una habitación, estará ahí. También hay un balcón, el cual tiene una vista de cómo es el nivel desde el exterior. Ahí notarás que ese edificio en el que estás, es el único. A muchas personas esto les da paz. Pero a otras les abruma pensar que son la única persona en este nivel. El piso número 7 es un pequeño supermercado. Aquí verás mucha gente comprando y empleados atendiendo. Es muy raro. Pero no puedes interactuar con nadie aquí. Es como si fuera una ilusión o un holograma de la realidad. De hecho, si tratas de tocar a una persona, tu mano lo atravesará como si no existiera. Si bajas un piso más, verás que el número 100 es una habitación totalmente oscura. Se dice que se ocupa para relajarse. No se recomienda hacer mucho ruido aquí, ya que si lo haces, te enviarán de regreso al nivel 0. Todos los demás pisos a excepción del 1, 6, 7 y 8 son oficinas. Y todos son totalmente seguros. O al menos eso se creía. Ya que en estas últimas semanas se descubrió que hay algo más. Algo que no es para nada seguro. Si bajas al lobby del edificio, verás una recepción. Todo parecerá normal. Sin embargo, en el centro de ese lobby estará una alfombra gigante roja. Con un estampado de figuras geométricas. Por años se creía que este solo era un adorno. Pero no es así. Si la levantas, encontrarás una escotilla. Que te llevará al sótano del nivel 11. Esta es la parte más aterradora del nivel tú ganas. En ese sótano habrá una iluminación muy mala. Muy incómoda. Apenas te dejará ver lo que hay a tu alrededor. Las paredes son totalmente negras. Lo cual hace más difícil poder moverte. Pero aquí va la peor parte. Pues mientras vas caminando, encontrarás huesos en el piso. Tal vez te preguntes qué significa esto. Pues se dice que aquí llegan todas las personas que pierden la vida dentro de los backrooms. Cualquier persona que muera por deshidratación, por falta de comida, por algún golpe o una caída. Acabará en el sótano de este nivel. Si te quedas mucho tiempo dentro del sótano, comenzarás a escuchar ruidos. Al inicio estos sonarán como si estuvieran muy lejos. Pero conforme pasa el tiempo, cada vez se escucharán más cerca. Estos sonidos pueden ser desde golpes en la pared hasta gruñidos. Nadie sabe qué entidad es la que está en el sótano. Pero algunas personas la apodaron como la cosa del sótano. Nunca nadie la ha visto, así que no se conoce su apariencia. Por eso mismo te recomiendo que si vas al sótano, salgas muy rápido. Como te puedes dar cuenta, todos los niveles seguros de los backrooms ocultan algo muy turbio. Así que si estás en el nivel tú ganaste, lo mejor es que no levantes la alfombra para meterte al sótano. Y si ya llegaste a este nivel, disfruta tu estancia. Relájate y toma todas las provisiones que necesites, porque estoy seguro de que las vas a necesitar. Así que ya sabes, si quieres entrar a este nivel, solo tienes que superar las pruebas que los backrooms te ponen. Huir de las entidades, esconderte o incluso conseguir una gran puntuación en los arcades del nivel 3999. Y ese fue el video del día de hoy, espero que les haya gustado muchísimo. Cuéntenme si les gustaría entrar a este nivel. Yo siento que está un poco complicado entrar, pero claro que me encantaría. También díganme aquí en los comentarios de qué otro nivel les gustaría que hablara, porque eso me podría servir para el siguiente video. Y antes de terminar, ya sabes, dale un like a este video y también suscríbete al canal. Y ahora sí, después de todo esto, nos vemos en el siguiente video. Adiós.